hola y saludos a toda la gente que venga a ver este vídeo en este vídeo vamos a hacer cosas interesantes número uno vamos a terminar con este mini pase de evento vamos a intentar terminarlo del nuevo año lunar este pase de evento me hace falta poquito más de 2 millones de puntos pero pues vamos a activar el multiplicador por aquí vamos a hacer activación de este multiplicador va voy a comprar también pues algunos mineros que ya tengo vistos por acá varios varios mineros que ya tengo preparados para hacer la compra de ellos y poder obtener los puntos necesarios para llevarnos este mini evento del año nuevo lunar ok también uno de los objetivos es pues llegar a más de 200 por ciento de bonus de poder este estamos en 191 punto 34 por ciento como también subir en el líder board por más yo digo que estemos por debajo de el ranking del 170 ahorita me encuentro en la posición 199 vamos a ver si puedo lograr hacer todo esto no en primera de cuentas voy a ir a activar el multiplicador del mini pase de evento como lo vamos a hacer comprando algunos roller toquen miren yo ya tengo por acá 732 roller toquen para comprar algunos mineros y bueno también me puse a minar algo de cómo se llama esta cosa a de polígon de matic me puse a minar matic que ahorita tiene pues un 25 por ciento más nos dan por comprar roller toquen con matic o polígon como usted le quiera llamar y pues bueno vamos a ver qué más nos alcanza con qué otras monedas podemos adquirir por aquí algunos roller toquen vamos a intentar con tron vamos a ver hasta qué multiplicador podemos acceder por acá no tengo 26 26 entonces pues creo nada más un tron nos va a dejar comprar si nada más un tron lo vamos a comprar por acá en light coin vamos a ver si nos deja comprar para activar el multiplicador miren 1.1 vamos a ver light coin venimos para acá tengo pues también un 1 nada más voy a poder comprar con light coin con qué más podemos comprar a ver a ver a ver con solana con dogue con dogue también vamos a intentar con solana primero ok venimos para acá vamos a ver cuánto tengo en solana no no nos va nos va a hacer falta entonces vamos a utilizar el dogue coin y con dogue también 1 nada más y pues bueno el fuerte va a hacer esto de el matic no vamos a comprar con matic vamos a ver cuánto nos deja comprar tengo 19 y 10 me pide 6 27 acá vamos a moverle son 26 vamos a ponerle aquí 27 28 29 creo que 30 si me va a dejar comprar a ver 30 ahí está 30 roller token me va a comprar por aquí entonces yo creo que va a tener un multiplicador por 4 me parece que con eso va a ser más que es suficiente venimos a esta parte vamos a ver el multiplicador ahorita cobramos el bonus diario vamos a ver el multiplicador tengo un multiplicador de una hora por 4.3 entonces voy a hacer voy a buscar el primer minerito que voy a comprar y ahorita regreso bueno el primer minero que voy a comprar es este de por aquí me hace falta como les decía como 2 millones de puntos un poquito más de 2 millones de puntos para hacer más exactos 2 millones 80 y tantos mil puntos es lo que me hace falta voy a comprar este primer minero son 92 roller token vamos a ver cuántos puntos me dan por la compra de este minero ahí está se está comprando ahí está miren me dieron 399 mil puntos muy buenos por entonces me van a dar con 400 mil por cada 100 100 100 roller token que gaste aproximadamente eso es lo que yo quería ver por acá entonces pues miren yo creo que sí con ese multiplicador va a ser más que suficiente ok ya compramos este minerito que vamos a hacer por acá vamos a ir por este otro minero que tenemos por aquí es el canon el cañón con 102 roller token vamos a recibir otros que será 400 mil puntos poquitito más de 400 mil déjenmelo como ahí está miren 440 mil 213 puntos híjole ya creo ya llegamos a la última parte de las recompensas y si miren ya llegamos a esta parte de las recompensas vean por aquí le vamos a dar clic acá ya vamos por este mi minero que se llama el tunian este que aparece por aquí con 339 mil 150 ghs es y tenemos 56 mil y nos piden un millón 300 mil puntos entonces pues vamos a tener que comprar mínimo otros 200 roller token en mineros ahora vengo a comprar este minero me parece que está a muy buen precio y pues bueno vamos a utilizar esto para poder pues concluir con esto del del mini evento del año nuevo lunar vamos a comprar acá le vamos a dar clic en comprar ahí está miren 579 mil 724 puntos ya tenemos 720 mil 720 mil puntos fíjense hay un minero que me gustó mucho es este minero que es el retro night que es crafteado es de estos que tienen estrellita me voy a comprar este minero por 62 roller toque vamos a ir acá y me lo va a comprar ayer me lo iba a comprar porque estaba en 60 roller toque pero la verdad es de que yo necesitaba comprármelo este día precisamente para poder terminar con este minipase de evento lunar y por eso lo estoy haciendo acá verdad entonces venimos para esta parte vamos a colectar de una vez el bonus diario ahí está y cuánto nos falta como 300 mil no 302 mil 301 mil y fracción vamos a hacer el crafting de algunos mineros vamos a hacer el merge ahora del ilusionist box vamos a darle clic por acá le damos otra vez clic para que se haga que se haga el merge y pues bueno ahí quedó ya también vamos a ver cuántos puntos con estos merge que acabamos de hacer hemos obtenido y bueno ya estamos a 29 mil puntos prácticamente pues a nada de terminar esto del crafting vean todo lo que tenemos por acá todo esto que tenemos por acá vamos a poner estos mineros de una vez para que ya nos vayan produciendo poder poder de minado estos tres que acabamos de hacerles merge que la verdad quedaron espectaculares en cuanto a poder de minado voy a poner voy a poner perdón este en el área de los crafteados este que me gustó muchísimo y que más tenemos por acá estos dos racks y este que ganamos porque a brincamos de nivel en el pues aquí está de este lado mientras vamos a acomodar este por aquí aquí tengo otro igual para hacerle el merge y subir esto a nivel número 3 pero eso lo vamos a hacer después vean esto de por acá estos dos racks que nos acaban de dar ya los coloque por aquí este que es todo de color negro nos dan un 2% más de poder de los mineros que se encuentren en este rack y este de por acá un 5% más de bonus de los que se encuentren los mineros que se encuentren por acá entonces voy a escoger los mineros más potentes que tengo para ponerlos en estos racks de por aquí ok este rack navideño de por acá nos da un 0.5% más de bonus a los mineros que estén colocados en este rack miren ya coloque aquí los más potentes este es el más potente que tengo tiene una potencia un poder de minado de 33 millones 690 mil 225 giga hashes o 3 penta hashes 3.690 penta hashes o el de acá también que le sigue este es de 2 millones 494 mil 800 giga hashes este de por acá que es de cuánto dice por acá 2 millones 217 mil 600 y este de por aquí que es de un millón 585 mil 605 giga hashes luego le siguen estos de por aquí con un millón 585 mil a pues es igual que el monstruo que tengo acá tengo 43 monstruos de en el cuarto nivel un millón 500 y este es un millón 419 mil y este de por acá también por ahí no más o menos un millón 455 mil entonces déjenme paso los que siguen a este rack de por aquí pues para que me va a sacarle más provecho a ese 0.5 por ciento bueno estoy haciendo por acá alguno de estos juegos del roller coin para poder llevar los puntos que pues necesito para poder concluir con este mini pase de mini evento perdón del año nuevo lunar y pues una vez que termine con estos juegos miren me están dando por juego 2150 puntos y una vez que termine con todos los juegos regreso acá con usted bueno vamos por el último juego para ya cumplir con esto de el pase de perdón el mini evento este del año nuevo lunar y ahí está una vez que se termine este juego vamos a cobrar el último miren el último premio de este evento ahí está como pueden ver el minero y pues bueno ya hemos cumplido con ese objetivo vamos a colectar por acá y aquí dice usted ha recibido todos las todos los regalos o ganancias no este minero que acabamos de ganar acá lo vamos a poner el tunia no se llama este lo vamos a colocar en esta parte vamos a recargar la energía y bueno me parece que misión cumplida miren hemos llegado a 200 por ciento como les había comentado ese era el objetivo llegar a 200 por ciento terminar este mini evento que ya lo hemos logrado por aquí aquí está totalmente terminado recibimos muy buenos regalos muy buenos mineros muy buenos racks gracias a este evento de por acá no quise yo gastar en otro minero porque porque la verdad miren déjenme les enseño me quedé con 296 roller toquen porque quiero guardar estos roller toquen se vienen otros mini eventos se vienen más cosas por parte del roller coin y pues hay que tener almacenados algunos roller toquen para poder participar y desde un inicio tener ya todos estos rewards pues ganados no no esperarnos al último momento como lo hice en esta ocasión lo importante es eso les digo ya terminamos el mini evento llegamos a 200 por ciento de bonus de poder el que sí estoy un poquito pues no inconforme no pero lo que sí me llamó mucho la atención es esto de por aquí quedamos en la posición 179 empezamos en la 199 yo ya había estado en la posición 180 pero pues también toda la gente pues está incrementando sus poderes de minado cuando yo llegué a la posición 180 era con 125 pentahashes ahorita tenemos 139 y pues la gente también ha crecido sus alas mineras su poder de minado y está muy competitivo esto de el roller coin eso es más que la verdad pero hay que hacer lo que se tiene que hacer en este juego para poder seguir compitiendo tengo por ahí a la vista varios varios mineros que quiero comprar necesito incrementar sí o sí este bonus de poder tengo que llegar a 250 por ciento de bonus de poder por lo pronto ya no voy a hacer el merge si acaso voy a hacer el merge pero de este de la carta que está aquí porque la verdad si te da un muy buen poder de minado una vez que brincas de el un común al raro pero a estos que están aquí en versión rara ya los voy a dejar en esta versión no les voy a hacer un merge más a estos a estos mineros de por aquí porque ya el salto de raro a épico si es bastante caro en cuanto a piezas se refiere ahí voy a dejar esos mineros por lo pronto y voy a concentrarme en comprar o adquirir algunos mineros mineros que estén a muy buen precio y que tengan algún buen porcentaje de bonus de poder ok pues nada no sé qué más mostrarles por acá digo vamos a esta parte digo no creo que haya más que decirles cualquier cosa cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosa que me quiera platicar con lo que usted vio en este vídeo y me quiera hacer algún señalamiento o me quiera dar alguna sugerencia o lo que usted quiera por favor déjela en los comentarios de este vídeo apóyennos con un like suscríbase regístrese y pues síganos en todos estos vídeos del roller coin yo los voy a dejar hice un gran esfuerzo la verdad porque ando un poquito saliendo de una tremenda gripe déjenme le doy un poquito traguito al agua y pues nada aquí nos estamos viendo incrementando nuestro poder de minado nuestro bonus de poder de minado y nuestras salas mineras con unos mineros que no tienen jefa que no tienen mamá nos vemos hasta un próximo vídeo adiós